si se está viendo la pantalla compartida. Perfecto, muy bien. Excelente, entonces, es un nombre bastante idóneo, ¿bien? Para esta jornada, pero sobre todo para el módulo del día de hoy, ¿bien? No todo es COVID, ¿bien? Y los dos temas que se van a tratar en esta tarde va a ser todo aquello que no es COVID y que puede generar un compromiso pulmonar de características similares a la infección COVID y las secuelas de, efectivamente, las secuelas funcionales, radiológicas, clínicas de los pacientes que tuvieron una infección por COVID. Esta primera parte, vamos a hablar de las enfermedades intersticiales difusas, no COVID, evidentemente, y vamos a dejar a la doctora Catalina Griseño a cargo del módulo siguiente. Muy bien, entonces, muchas gracias a Rocío por la presentación. Yo soy el doctor Lisandro Estuardo, profesor del equipo de enfermedades respiratorias del adulto, y el objetivo de la presentación del día de hoy va a ser entregarles una forma de enfrentarse, una forma de aproximar a los pacientes con enfermedad intersticial difusa. Y creo que esto es fundamental, más aún para la medicina general. Es necesario saber y conocer de múltiples enfermedades. Hay que estar atento y hay que estarse actualizando de forma constante. Por lo tanto, si es que tenemos alguna guía, alguna forma de entrar en este tema que nos permita una estructura, un orden, nos va a facilitar enormemente lo que tenemos que saber, los aspectos que tenemos que manejar. Entonces, yo los invito a que consideren estas dos preguntas como las esenciales. Bueno, primero, ¿cuál es la causa que está detrás de la enfermedad intersticial que estoy viendo en el paciente? Y segundo, si esta es una enfermedad que por su naturaleza avanza, progresa, o por el contrario, es una enfermedad que está estática, una enfermedad que quizá representa cicatrices de condiciones antiguas, no un proceso dinámico, progresivo. Entonces, vamos a tener ese paradigma en mente. Vamos a buscar etiologías y vamos a buscar definir si la condición progresa o no. Estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre anatomía y anatomía patológica, sobre etiologías frecuentes, o sea, epidemiología, sobre cuál es la aproximación diagnóstica, incluyendo radiología y estudios histológicos, cómo se valora la gravedad de esta enfermedad, su progresión y qué dice la evidencia disponible sobre los tratamientos actualmente para estas enfermedades. Entonces, esta es una buena forma de introducirnos al tema. ¿Bien? Estamos viendo una tomografía axial computada. Y el primer mensaje que les tengo que transmitir es que los tiempos han cambiado. ¿Bien? Hace 20 años atrás, la posibilidad de disponer de una tomografía, si bien era real, los costos eran altos, los niveles de radiación, sin embargo, también eran importantes. Por lo tanto, era un examen que no estaba fácilmente disponible. Sin embargo, ahora cada vez más, esta herramienta diagnóstica se ha vuelto más económica y mucho más disponible en distintos centros. No son los grandes laboratorios o clínicas las que disponen de este tipo de escáneres, sino que prácticamente en cualquier centro médico uno va a poder encontrar las herramientas necesarias para poder realizar una tomografía axial computada. Esto hace que, bueno, si es importante que el médico general tenga nociones de una radiografía de tórax, lo mismo pasa a ser válido para el escáner de tórax. ¿Bien? El escáner de tórax es una técnica particularmente interesante, ya que la información que nos va a entregar va a ser por diferencia de densidades. Como en cualquier estudio radiológico, vamos a ver zonas que son más oscuras y otras que son más claras. Zonas que son más negras y otras que son más blancas y toda la amplia gama de colores, de gama de grises intermedio. Sin embargo, el pulmón no necesita obligatoriamente la administración de medios de contraste. Entonces, estamos simplificando incluso más la aproximación al escáner. Es un examen relativamente económico. Estamos hablando de que se puede adquirir en algunas clínicas alrededor de 40.000 pesos. Así que no es un examen necesariamente prohibitivo. Segundo, no necesita medios de contraste. Por lo tanto, no necesitamos estudios de función renal antes de hacer este examen, ya que al no administrar medios de contraste, no corremos riesgos de daño renal. Por esta misma línea, tampoco tenemos el riesgo de la toxicidad asociada al yodo. Y por último, al no utilizar medios de contraste, tampoco necesitamos que el paciente esté en ayunas. A eso sumemos que el tiempo de adquisición es de algunos escasos segundos. Por lo tanto, ya no es necesario habitualmente programar esto para una semana, sino que se podría hacer incluso en el mismo día. ¿Por qué hago todo este preámbulo? ¿Ven? Porque el día de mañana ustedes, como médicos generales, se van a enfrentar a un inicio distinto al que nuestra generación vivió. ¿Ven? Una aproximación en donde no teníamos el escáner a mano. Y ahora ustedes van a tener no solamente la radiología, no solamente el escáner, sino que cada vez más la ecografía se va a ir apareciendo en la práctica clínica. ¿Ven? Hay equipos de ecografía portátil a valores muy bajos, ¿ven? Y que incluso se pueden conectar al teléfono celular para ir ampliando nuestras herramientas. Y eso no se tiene que ver como un problema, sino que es una oportunidad. Una oportunidad de hacer una medicina más precisa, menos dependiente de exámenes o de herramientas que ya tienen un tiempo en la medicina y que tienen un límite en cuanto a la información que nos pueden entregar. Siempre vamos a seguir ocupando el examen físico y la ocultación pulmonar va a seguir siendo un eje fundamental de nuestra aproximación a los pacientes. Pero cada vez más nos vamos a ver en la necesidad de ocupar estas herramientas. Y para poder ocupar una herramienta, bueno, hay que entenderla. Y luego, la enfermedad intersticial es una condición que se define principalmente a partir de la tomografía axial computada. Así que, si queremos entender qué es lo que está pasando, deberíamos ser capaces de interpretar una imagen como esta. ¿Ven? Lo que estamos viendo es un compromiso pulmonar multilobar. Es una enfermedad difusa que afecta ambos lóbulos superiores y ambos lóbulos inferiores. Entonces, tenemos una enfermedad pulmonar difusa. Nos queda solamente una letra desde el acrónimo EPID. Intersticial. ¿Bien? ¿A qué se referirá el concepto intersticial? Bueno, el intersticio es un actor fundamental en la fisiología respiratoria. El único detalle del intersticio es que es tan pequeño, tan pequeño, que es muy fácil pasarlo por alto. Cuando uno piensa al pulmón y uno le pide, o sea, a uno le piden dibujar un pulmón, probablemente va a ser un dibujo parecido a lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda. ¿Bien? Sacos alveolares conectados con la vía aérea y estructuras vasculares en forma de capilares que van a estar alrededor. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en esta imagen dónde está el intersticio? Bueno, en este diagrama no me aparece el intersticio. Así de pequeño y fácil de ignorar puede ser. Pero cuando uno piensa cuál es el rol del intersticio, es tan fundamental que el pulmón no puede funcionar sin él. Entonces, es una enfermedad ubicada en un compartimiento bastante pequeño. Por lo tanto, va a ser bastante fácil al no estar pendiente de él pasarlo por alto. ¿Ven? Y pensar en otros protagonistas. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Bueno, la neumonia, ¿no? La neumonia comunitaria. La neumonia adquirida en la comunidad que rellena al alveolo de secreción purulenta. ¿Sí? Ahí es otro el compartimiento comprometido. O los bronquios, como puede ser EPOC o ASMA. ¿Correcto? Pero esto va a ocurrir entre todo esto. ¿Ven? La imagen de la derecha lo muestra de una manera mucho más gráfica. Vemos tres unidades alveolares que están unidas por un tejido de color verde. ¿Ven? Este tejido no es otra cosa más que el intersticio. Esta este compartimiento va a cumplir un rol de andén ¿Ven? De transbordo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver vasos sanguíneos que van a traer en su interior células inflamatorias que se van a bajar en esta estación. ¿Ven? Ellos dicen puede haber una infección. Así que vamos a salir del vaso sanguíneo hacia el alveolo. No. Van a salir primero hacia el intersticio y luego una vez que ya están en el intersticio van a avanzar hacia el alveolo. Luego podemos pensar lo mismo con el oxígeno. Bien. El oxígeno va a llegar al alveolo y no va a entrar directamente al vaso sanguíneo. No. Tiene que atravesar una membrana que se conoce como la membrana alveolo capilar en donde van a haber una serie de membranas basales capilares y también una fina capa de intersticio. O sea la molécula de oxígeno va a pasar a través del intersticio antes de entrar en este otro vagón. Vean en el vagón capilar en el vagón sanguíneo. Vamos a tener también los capilares linfáticos los que se van a encargar de regular la cantidad de líquido intersticial que se va a producir por diversas razones. Si el pulmón se empieza a edematizar este líquido para que no inunde el pulmón se va a vaciar se va a ir a través de los capilares linfáticos pero primero va a pasar por el intersticio. Entonces necesitamos que exista pero necesitamos que sea pequeño necesitamos que sea prácticamente invisible. ¿Bien? Así de invisible es el intersticio. Esta es una imagen histológica ¿Bien? De bajo aumento. Por lo tanto podemos ver un área muy amplia del pulmón y vemos estos tabiques prácticamente que en realidad representan a las paredes alveolares. Vemos las paredes alveolares arriba a la izquierda vemos la membrana pleural pero el intersticio pareciera no verse así que vamos a necesitar un aumento mayor de este bajo aumento vamos a hacer un zoom para poder ver un poco mejor de qué estamos salvando y acá vemos alveolos vemos estructuras alveolares rodeadas por neumocitos ¿Bien? Tipo 1 y tipo 2 ¿Y dónde está el intersticio? Ahora ya lo podemos empezar a ver ¿Ven? No en esta zona no en esta zona porque prácticamente aquí no hay intersticio hay tan poco intersticio para favorecer la difusión de gases que no sea un impedimento y en otras zonas vamos a tener un poco más de intersticio un poco más de este espacio en donde van a existir escasos elementos celulares es claro porque es un lugar de paso no se van a quedar ahí no se van a dividir no va a haber una proliferación celular no, no, no esto tiene que seguir siendo siempre un compartimiento muy pequeño porque si creciera le quitaría espacio a lo que está alrededor le quitaría espacio a los alveolos y eso es lo que ocurre en la enfermedad intersticial veamos entonces a este mismo paciente dos semanas después dos semanas después de haber iniciado una enfermedad intersticial mismo aumento mismo aumento mismo paciente y la imagen se empieza a ver así bien aquí hay algo que cambió respecto a la imagen anterior bien la celularidad los puntos han aumentado notoriamente pero el espesor de las paredes de estos tabiques alveolares se han engrosado de manera dramática los alveolos han perdido espacio han perdido tamaño a expensas de la expansión del intersticio en tamaño pero también en proliferación celular aquí hay inflamación hay liberación de mediadores inflamatorios hay un reclutamiento de glóbulos blancos hay un proceso inflamatorio destructivo que está amenazando la estructura pulmonar pero estamos a tiempo estamos a tiempo de poder detectar que esto está pasando y poder hacer algo para revertirlo pero si no lo hacemos esta condición que está avanzando va a seguir progresando dos semanas después este mismo paciente sin tratamiento con el mismo aumento de imagen su pulmón se podría ver así bien no es que hayamos cambiado de órgano y hayamos biopsiado otra parte de su cuerpo no biopsiamos el mismo pulmón y aquí ya no se ven estructuras alveolares o si se ven son estructuras que prácticamente están colapsadas lo que llama la atención es la gran cantidad de elementos celulares el pulmón ha sido reemplazado en sus espacios aéreos por elementos celulares que se están en este momento dividiendo replicando de manera activa no hay espacio para el intercambio gaseoso se ha perdido por completo en este corte histológico es más podemos empezar a ver algunas bandas de color rosado que se disponen desde la zona inferior media de la pantalla hacia la derecha que son bandas de colágeno que se han ido depositando donde antes habían alveolos un colágeno duro un colágeno que no puede ser reabsorbido una cicatriz en el pulmón irreversible por mucho que hagamos desaparecer o disminuir la infiltración celular esta cicatriz es una cicatriz que queda para siempre es parte del pulmón que se ha perdido de manera irreversible por lo tanto la enfermedad intersticial en realidad es una emergencia puede no parecerlo porque en ocasiones su evolución va a ser algo lento pero para otros tipos de PIP como el daño al violar difuso o también conocido como el distrés respiratorio la progresión que les enseñé podría darse en siete días en un periodo de siete días podríamos perder el pulmón por algo que era prevenible por una instancia que se podía resolver a tiempo el avance de la enfermedad no es unipolar o bipolar no es de fibrosis pulmón normal hacia fibrosis hay oleadas primero de edema luego de inflamación luego de fibrosis progresiva bien podemos ver que a medida que van pasando los días cada uno de estos componentes va siendo cada vez más relevante y ya al séptimo día es donde se alcanza el PIP de la inflamación pero recién empieza a verse el depósito de colágeno o sea la fibrosis pulmonar es por eso que son conceptos distintos la EPID o enfermedad intersticial significa un proceso inflamatorio que está partiendo la fibrosis en cambio es la etapa terminal del proceso patológico que generó el daño en el pulmón es por eso que ahora preferimos utilizar el concepto de PID y no ocupar el concepto fibrosis pulmonar cuando estamos iniciando el estudio de un paciente ¿cuál es la forma actual de entender la enfermedad intersticial? básicamente tenemos pacientes que van a verse expuestos a una injuria determinada lo que a ustedes se les pueda ocurrir humo de cigarrillo por ejemplo la toxicidad de un fármaco incluso un daño traumático pulmonar va a desencadenar en el paciente un patrón de respuesta a daño una forma de combatir esta injuria y una vez que la injuria se retire vamos a iniciar los procesos de reparación tisular sin embargo en estos pacientes ocurre algo anómalo ocurre que su respuesta inmunológica es desadaptativa y en vez de favorecer la reparación favorece el daño los mismos mecanismos que combaten la injuria colateralmente destruyen el pulmón son mecanismos que no nos sirven y que nos vamos a ver en la obligación de regular otra posibilidad o incluso de manera concomitante pudiese ser una injuria persistente no se removió la injuria el paciente siguió fumando o siguió inhalando este este tóxico o siguió recibiendo el medicamento que estaba generando esta condición adversa en el pulmón cualquiera de estas dos condiciones pudiese determinar la aparición de una enfermedad pulmonar intersticial así que podríamos tener un efecto pendular entre una imagen histológica normal como la de la izquierda y una imagen histológica completamente comprometida como la de la derecha si actuamos a tiempo pudiésemos revertir la condición volver al pulmón sano y para eso tenemos un ejemplo un paciente alrededor de 65 años de edad que llegó a la unidad de cuidados intensivos a ventilación mecánica aparentemente por una neumonia una neumonia comunitaria pensaron que era una neumonia comunitaria porque tenía fiebre no tenía espectoración su tos era seca pero tenía elevación de los parámetros inflamatorios y tenía imágenes en la radiografía por lo tanto era muy fácil pensar que erróneamente que esto era una infección sin embargo todos los estudios que se realizaron fueron negativos para poder demostrar el microorganismo no tenía influenza tampoco tenía streptococoneumonia tampoco tenía virus otros virus o hongos o parásitos todos los estudios fueron consistentemente negativos pero además se le dio una serie de diversos antibióticos partiendo con amoxicilina siguiendo con ceftriaxona luego levofloxacino casonam y aún así el paciente no mejoraba esto hace pensar de que quizá no estamos frente a una infección lo cual era difícil de considerar porque era muy sugerente inicialmente a una infección pero la falta de respuesta nos obliga a considerar enfermedades menos frecuentes como la epid y un tipo particular de epid que le encanta disfrazarse de neumonía la neumonía en organización criptogénica en este paciente se tomó la biopsia pulmonar y demostró la neumonía en organización criptogénica eso nos permitió cambiar el paradigma ya no había que tratar este paciente con antibiótico lo que teníamos que hacer era tratarlo con corticoides con inmunosupresores el otro extremo al principio cuando miramos esta imagen teníamos dudas si es que todavía teníamos un paciente que recuperar si recuerdan lo que estábamos mencionando al principio de la presentación de que esto es una condición de urgencia que tenemos que actuar rápidamente sospechamos que quizá al final del tratamiento el paciente pudiese estar tan enfermo que fuera incapaz de salir del ventilador mecánico pero teníamos que intentarlo un año después la imagen del mismo paciente es esta como ustedes pueden ver el parénchima pulmonar prácticamente se ha recuperado hay algunas pequeñas secuelas algunas pequeñas cicatrices pero la recuperación del paciente ha sido prácticamente completa no eran antibióticos lo que se necesitaba con este paciente eran inmunosupresores pudimos que disminuir sus defensas por un periodo prolongado entre tres a seis meses antes de lograr esta recuperación entonces seguramente estarán pensando entiendo que es un concepto relativamente reciente aproximarnos a la enfermedad intersticial con escáner y entiendo que es un concepto abarcativo en donde van a haber muchas etiologías pero ¿qué es lo que a mí me corresponde como médico general? ¿tengo que saber manejar una neumonía en una organización criptogénica? ¿son tan frecuentes como para que tenga que conocer y yo manejar estas condiciones? sinceramente no la neumonía en una organización criptogénica vamos a dejársela al médico especialista ¿bien? ¿qué es lo que deberían ustedes conocer de la enfermedad intersticial? deberían conocer las cinco enfermedades intersticiales más frecuentes que hay el resto podemos dejársela al especialista en enfermedades respiratorias pero de estas de estas cinco ustedes deberían entender básicamente qué son cómo se tratan ¿bien? cómo se diagnostican y cómo se tratan a grandes rasgos ¿bien? y estas cinco son la fibrosis pulmonar idiopática la neumonitis por hipersensibilidad o la enfermedad del cuidador de aves la EPID producto de enfermedades reumatológicas como esclerodermia artritis reumatoide la EPID provocada por fármacos y la sarcoidosis pulmonar con estas cinco enfermedades desarrollando conocimientos en estas cinco enfermedades ya vamos a saber lo necesario para enfrentarnos al 95% de los pacientes con EPID que vamos a ver o sea es una gran inversión una pequeña inversión de tiempo que va a tener un beneficio muy fundamental en su entendimiento y comprensión de los pacientes que van a ver en el futuro indistintamente sigan como médicos generales o ustedes también escojan alguna especialidad ¿cómo se estudian estos pacientes? en general es una evaluación multimodal ¿bien? requiere una buena historia y un examen físico completo necesitamos saber en qué trabaja el paciente si tiene mascotas y si esas mascotas son aves o no si fuma si alguien en su familia tiene fibrosis pero también vamos a necesitar exámenes de sangre el hemograma y la VHS es fundamental es un examen que está universalmente disponible y a un muy bajo costo pero también vamos a necesitar estudios específicos para descartar la enfermedad reumatológica claro al ser una de las cinco más importantes vamos a necesitar corroborar que no haya una serología positiva sugerente que nos hable de esta condición y el estudio más importante el escáner de tórax esto nos obliga como médicos generales a desarrollar un mínimo entendimiento para poder ver un escáner y saber qué es lo que está pasando entonces vamos a revisar los cinco signos claves para que ustedes también cuando miren un escáner sepan qué es lo que está pasando por lo menos a nivel pulmonar vamos a decir que hay dos que son hallazgos agudos y que por lo tanto sugieren una potencial reversibilidad cuando uno los vea uno puede decir estos se pueden resolver se pueden mejorar y luego vamos a ver los tres hallazgos crónicos que cuando uno los ve va a decir muy probablemente esto es irreversible muy probablemente lo que se está viendo comprometido no se va a resolver bien primer signo radiológico el foco de condensación el foco de condensación tiene su análogo en la radiografía de tórax con el relleno alveolar el foco de condensación es lo que estamos viendo ahora en pantalla se puede ver el corazón en la zona central y en ambos hemitórax vemos unas zonas que son muy bien delimitadas o sea ustedes pudiesen trazar el borde con un lápiz de un color muy blanco esto quiere decir que es un compromiso muy denso de esta área pulmonar sin embargo no está todo comprometido hay algo que se respeta que son los bronquios que son las vías aéreas o sea se puede visualizar en esta zona algo que se conoce como el broncograma aéreo claro lo que está comprometido son los alveolos están llenos ¿bien? repletos e inundados de secreciones infecciones y en ocasiones hasta incluso secreción purulenta es importante ver la vía aérea en su espesor porque de lo contrario podríamos confundirnos con otro signo que no tiene mucha relación que es la atelectasia la atelectasia recordemos que son zonas del pulmón que han colapsado debido a una ventilación insuficiente ¿bien? sin embargo estos focos que estamos visualizando en la imagen son claramente focos de condensación o sea un alto componente inflamatorio como se podría ver perfectamente en una infección por COVID un COVID una neumonía COVID se podría ver exactamente similar a esto ahora hay un segundo signo inflamatorio que suele ser el punto intermedio entre el pulmón sano o sea el pulmón negro y el pulmón condensado ¿bien? ese hallazgo se llama el vidrio esmerilado ¿bien? decimos que es un hallazgo intermedio porque cuando el proceso patológico parte parte como esto ¿bien? parte como una zona que si bien está delimitada los bordes no están muy bien definidos ¿bien? y si bien es denso no podríamos decir que es completamente blanco su color es un color más bien grisáceo y esto habla de un compromiso inflamatorio inicial que está enfocado no en los alveolos sino predominantemente en el intersticio hay algunas zonas en esta imagen en donde se ve condensación por ejemplo en esta zona inferior del hemitórax izquierdo o también acá en la zona dorsal del hemitórax derecho pero el resto es predominantemente vidrio esmerilado un foco de condensación entonces va a partir primero como vidrio esmerilado y con el tiempo va a condensar y cuando el foco de condensación se vaya resolviendo también suele pasar a vidrio esmerilado antes de resolverse por completo transformándose en el pulmón negro o sano que conocemos muy bien ya conociendo estos dos signos inflamatorios agudos reversibles ya podemos empezar a entender aquello que puede ser eventualmente resuelto con un tratamiento veamos ahora cuáles son los signos irreversibles los signos crónicos los signos que cuando los veamos vamos a decir esa zona del pulmón ya se perdió y muy probablemente no la vamos a resolver incluso si le damos antibiótico incluso si le damos corticoides no vamos a observar una mejoría hay una destrucción pulmonar partimos con el hallazgo inicial con la destrucción pulmonar leve ¿ven? no completa que son las reticulaciones es un hallazgo complejo de entender porque hasta cierto punto se parece al vidrio esmerilado de hecho si recuerdan el vidrio esmerilado se ve así y las reticulaciones se ven así entonces sí son zonas que son bien delimitadas y su aspecto es de mayor densidad que el pulmón sano pero es heterogéneo es como una malla que está superpuesta en el pulmón no es como una nube sino que es más bien una red a eso hace referencia el nombre reticulación la reticulación es algo que se puede ver cuando un proceso inflamatorio lleva mucho tiempo y no se resuelve finalmente degenera en fibrosis degenera en reticulación este es un ejemplo de ello por ejemplo en la imagen del lado izquierdo tenemos un paciente con una neumonía COVID y se ven muy bien zonas de condensación en esta área en particular tenemos un foco de condensación con un bronquio adentro y también mucho vidrio esmerilado este paciente sobrevivió salió del ventilador mecánico fue dado de alta con oxígeno y ahora su pulmón se ve de esta manera ya no hay vidrio esmerilado ya no hay focos de condensación solo hay reticulación pulmón comprometido pérdida del parénchima que facilita el intercambio gaseoso hay otro signo que es muy frecuente de leer y escuchar en los informes y por eso es importante que ustedes lo conozcan es la bronquiolo ectasia se llama de este nombre porque no es una bronquiectasia no es de los bronquios la dilatación o ectasia que estamos viendo es de los bronquiolos bien o sea de una división mucho más distal nunca ustedes deberían ver el bronquio a menos de dos centímetros del margen pleural por una razón muy sencilla a medida que los bronquios van avanzando se van subdividiendo y cada vez se hacen más pequeños a menos de dos centímetros del margen pleural son tan pequeños que superan la resolución del escáner por lo tanto no se van a ver los bronquios en condición normal sin embargo en esta imagen en particular podemos ver un bronquio en toda su extensión dilatado y que casi llega al borde pleural ¿qué es lo que está pasando aquí entonces? no es una enfermedad del bronquio como podríamos pensar intuitivamente no es el tejido que está todo alrededor que ya empieza a tener mucho colágeno y está muy duro y como este tejido está alrededor del bronquio al endurecerse y al achicarse tracciona las paredes de los bronquiolos generando una bronquiolo extasia por tracción no hay una enfermedad bronquial esto no requiere de broncodilatadores es solamente un signo más que nos permite entender que algo malo está pasando en esa zona del parenquima pulmonar muy bien hemos visto dos signos inflamatorios pulmonares por lo tanto potencialmente reversibles y hemos visto dos signos crónicos por lo tanto muy probablemente irreversibles sin embargo estos signos que si bien son de un mal pronóstico alguno de ellos podría mejorar ya sea parcial o menos probablemente de manera completa en general cuando uno ve estas cosas uno dice lo más probable es que aquí no va a haber una recuperación pero aún existe una mínima posibilidad que así sea el signo que vamos a ver a continuación en cambio es categórico lo que está afectado por él nunca se va a resolver y ahí nos referimos al panal de abeja el panal de abeja consiste en realidad en una serie de quistes bien o sea hoyos de color negro que están rodeados de una pared gruesa esta pared bueno de uno a tres milímetros de espesor o sea es bastante gruesa como para poder verla y el quiste en sí puede tener un tamaño de hasta un centímetro se suelen se suelen disponer de manera apilada unos al lado de otros o uno encima de otros bien de la misma forma que se ve un panal de abeja de ahí el nombre este hallazgo cuando ustedes lo vean básicamente traduce la destrucción del paréntema pulmonar entonces acá esta zona por mucho que hagamos lo que hagamos nunca se va a recuperar el resto del paréntema pulmonar entonces pasa a ser la prioridad lo que queremos es que el paréntema pulmonar sano no se convierta en paréntema pulmonar enfermo o al menos no lo haga tan aceleradamente porque pudiese ser que todo el paréntema pulmonar de este paciente se transforme en panal en un lapso de dos o tres años y si eso ocurre por mucho que lo ayudemos con oxígeno sería insuficiente para su pulmón sin poder garantizar un suministro de oxígeno al resto de los órganos bien corazón cerebro y evidentemente si eso llega a ocurrir provoca invariablemente la muerte muy bien ya hemos visto los conceptos y los signos más básicos del escáner de tórax bien ahora es el momento de ir un paso más allá y conocer el concepto de patrón cuando ustedes toman una serie de signos diversos y los distribuyen de una manera determinada en el pulmón por ejemplo poco daño en la zona superior y mucho daño en la zona inferior ustedes están hablando de un patrón y hay tres patrones que deberían conocer el primero y el más frecuente es el UIP de hecho es tan importante que los radiólogos la gran mayoría de ellos suelen decir es un patrón UIP o no es un patrón UIP o sea ignoran con razón el resto de los patrones para entregar un mensaje y por qué porque este patrón el patrón UIP es el patrón propio de la fibrosis pulmonar más frecuente que existe bien es una de las cinco que les mencioné es el patrón de la fibrosis pulmonar idiopática por lo tanto cuando vemos este patrón vamos a pensar en esta enfermedad se caracteriza por panal de distribución periférica no central o sea más bien en los márgenes de la pleura y se asocia también a la aparición de bronquioloictasias por tracción como esta que estamos viendo bien o esta otra que se ve aquí en esta área esto es un patrón predominantemente fibrótico bien no inflamatorio esta es la imagen que vimos al principio de la presentación es el patrón no específico se llama neumonía interticial no específica bien y es el opuesto es el negativo radiológico del patrón UIP no hay panal hay vidrio esmerilado y el compromiso es predominantemente en la zona central y no en la zona periférica de hecho el signo de la fecha no se alcanza a ver muy bien quiere señalar que el borde está relativamente interno bien ¿dónde se ve este patrón? en las enfermedades reumatológicas ¿bien? una de las cinco más importantes enfermedades que explican la EPIP y el último patrón que tienen que conocer el patrón de la neumonía en organización este patrón básicamente consiste en focos de condensación y vidrio esmerilado que afectan más de un lóbulo ¿bien? esto se podría ver en la reacción adversa a fármacos ¿correcto? entonces si vemos alguno de estos patrones en nuestros pacientes deberíamos sospechar que pudiese haber algo distinto a una neumonía pese a que consulten por tos por fiebre por espectoración y alteraciones radiológicas muy bien ya para ir terminando vamos a hablar de algunos conceptos relevantes como son el estudio complementario la biopsia pulmonar la biopsia pulmonar es algo que evitamos por el riesgo que tiene en un paciente de estas características puede ser una biopsia pequeña como una biopsia broncoscópica el problema de estas biopsias es que no nos permite tener el panorama completo sino que tenemos zonas muy pequeñas del pulmón y si no acertamos al área específica que estaba comprometida podríamos llevarnos una idea muy distinta por ejemplo en esta imagen estas dos biopsias broncoscópicas hablan de una situación completamente distinta la de abajo es un pulmón normal y la de arriba es un pulmón severamente comprometido sin embargo una biopsia quirúrgica al ser más grande podría mostrarnos que en realidad era el mismo paciente ¿bien? en donde coexisten zonas de enfermedad con zonas de pulmón sano lo mismo que nos muestra el escáner de pulmón entonces vamos a biopsiar siempre a nuestros pacientes la verdad que en general como les dije no va a ser la excepción solamente cuando todo el resto de los exámenes no nos ayude a llegar a la etiología ¿bien? ¿y por qué? porque tiene riesgos uno de los riesgos de la biopsia pulmonar sobre todo de la biopsia pulmonar quirúrgica es la muerte del paciente teniendo eso en consideración vamos a pensar muy bien el riesgo y el beneficio de ofrecerle esta intervención quirúrgica a nuestros pacientes a pesar de que nos entregue información clave si el riesgo de muerte es algo que existe muy probablemente el paciente no va a estar de acuerdo y el equipo médico evidentemente tampoco esto no va a ser una decisión que ustedes van a tomar es una decisión que debe tomar el especialista en enfermedades respiratorias la otra pregunta era cómo definíamos la condición de progresión de nuestros pacientes si avanzan o están estables para poder definir esto nos vamos a centrar en tres aspectos claves la clínica muy sencillo preguntarle cómo está su capacidad funcional luego las pruebas de función pulmonar las cuales las podemos repetir casi trimestralmente si fuera necesario espirometría caminata y estudio de difusión y si nos quedara alguna duda también siempre podemos repetir el escáner de tórax para comparar y en base a esta información decir si la enfermedad del paciente está estática si es la secuela de un COVID que tuvo el 2020 o en cambio si es una enfermedad que va progresando y que por lo tanto requiere tratamiento cuando hablamos del tratamiento en realidad no tenemos muchas herramientas las podríamos resumir en tres puntos los antifibróticos los antiinflamatorios y la terapia complementaria en donde se encuentra evidentemente el oxígeno la terapia paliativa para los pacientes que tienen una enfermedad muy avanzada y irreversible y para los pacientes menores a 65 años el trasplante de pulmón ¿qué podemos decir de los antifibróticos? que solo existen dos la pirfenidona y el ninte danil y que son medicamentos nuevos desde el 2014 recién que aparecieron los estudios que demostraron que tienen utilidad ¿y qué es lo que hacen? bueno hacen que la enfermedad avance más lento esa es la utilidad del antifibrótico hace que avance un 50% más lento así que si el paciente iba a fallecer por insuficiencia respiratoria en dos años quizás con este tratamiento conseguimos que dure más tiempo quizás tres o cuatro años ustedes dirán parece algo poco relevante sin embargo para el paciente esto podría ser toda la diferencia del mundo no es lo mismo que los inmunosupresores los antiinflamatorios estos medicamentos como la prednisona son capaces de recuperar el parenquima pulmonar como nuestro paciente el de la UCI el que les mostré que tenía una neumonía en organización criptogénica pueden recuperar el pulmón o podrían llevar a una estabilidad pulmonar para detener el avance de la condición ¿cuál es el problema de estos medicamentos? es que no sirven en todas las enfermedades sirven en las enfermedades donde hay inflamación en donde hay vidrio esmerilado en donde hay focos de condensación no sirve en la enfermedad fibrótica no sirve en la fibrosis pulmonar idiopática que es la más frecuente y no es completamente inocuo dejarle prednisón a un paciente por 6 meses hay riesgo de infección hay riesgo de daño medular y también hay riesgo de potencial oncogénico entonces para terminar ¿cuáles son los aspectos fundamentales en el manejo de estos pacientes sobre todo para el subespecialista y en el manejo en el largo plazo? es que estos pacientes los vamos a ver de manera periódica vamos a estar encima de ellos los vamos a ver dos o cuatro veces al año incluso si fuera necesario lo vamos a hacer más con un nivel de frecuencia mayor que son de un nivel de complejidad que obliga a que sean evaluados multidisciplinariamente tiene que haber un radiólogo junto con el broncopulmonar y muy probablemente también un reumatólogo y un patólogo y un especialista en cuidados paliativos nos vamos a tener que preocupar de tener el avance de la enfermedad o al menos enlentecerlo pero también nos vamos a tener que preocupar de los síntomas del ahogo de la tos de la ansiedad de la depresión y de la postración que van a sufrir estos pacientes hay que educar a los pacientes respecto a las expectativas reales que tenemos como equipo médico hay que hacer un plan un plan preliminar para adelantarnos un poco a las crisis que van a ocurrir vamos a hacer un manejo completamente activo una vez que el paciente llegue al servicio de urgencia se va a intubar se va a conectar al respirador mecánico o por el contrario es un paciente en donde se va a hacer un manejo proporcional el trasplante pulmonar en nuestro país es una alternativa para los pacientes menores a 65 años y cada vez en el mundo en los centros de mayor experiencia esto se ha ido desafiando incluso trasplantando personas de 70 años pero por sobre todo esto implica la responsabilidad del equipo médico en hacer un uso racional de recursos entonces ¿cuál viene siendo el rol del médico general? en la enfermedad intersticial bueno primero sospecharla ¿bien? no dejar pasar la oportunidad del tiempo de poder llegar a un diagnóstico precoz porque esto nos va a permitir la posibilidad de tratar la enfermedad y todos estos pacientes tienen que ser derivados ¿bien? por lo tanto una vez que ustedes detecten o sospechen una enfermedad intersticial luego de hacer la caracterización inicial estos pacientes tienen que ser evaluados por un especialista en enfermedades respiratorias muy bien esa es la última diapositiva creo que estamos un poco sobre la hora no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hola doctor excelente presentación un buen resumen de lo que es la EPID en el fondo para el médico general un poquito desde lo básico como usted bien menciona hasta ya qué es lo que nosotros tenemos que manejar qué es lo que tenemos que saber cuándo derivar ahora en el periodo del COVID en el fondo qué es lo diferencia de una neumonía por COVID es muy atingente en el fondo la contingencia así que le agradecemos por su presentación tan completa en general nosotros dejamos que los participantes si es que tienen alguna duda la escriban en el chat y nosotros la vamos leyendo para que las conteste de momento no hay ninguna pregunta no sé si va a ir saliendo en los próximos minutos alguna duda aquí y acá va a aparecer una preguntan ¿podría explicar nuevamente cómo el panal de abeja podría llevar a la muerte del paciente? Perfecto muy brevemente la clave del panal de abeja es que es un signo radiológico que tiene una correlación muy alta sobre un 95% con la destrucción pulmonar irreversible si tú piensas que esta es una enfermedad que va destruyendo el pulmón poco a poco evidentemente se va a instalar una serie de síntomas como la dificultad respiratoria y la tos en donde el paciente va a compensar esto con uso de su musculatura con uso de frecuencia tú lo vas a poder apoyar con el oxígeno pero si esta enfermedad sigue destruyendo el pulmón finalmente no vas a tener parénchima necesario para poder lograr hacer el intercambio gaseoso y nos referimos no solamente al oxígeno sino que también al dióxido de carbono entonces no puedes vivir sin uno de tus órganos fundamentales no se puede vivir sin riñones sin hígado sin corazón y lo mismo es válido para el pulmón y la fibrosis pulmonar la más importante la más frecuente la fibrosis pulmonar idiopática suele generar este avance progresivo paulatino del panal de abejas y eso puede ocurrir en un periodo muy corto de tiempo para algunos pacientes bien está descrito que hasta incluso mortalidades de en periodos menores a tres años bien una vez que se hace el diagnóstico no sé si con eso contesto tu pregunta Neshek perfecto muy bien super hartos mensajes de felicitaciones por la clase muchas gracias no sé si usted lo está viendo también sí sí lo estoy viendo super y aquí aparece otra pregunta de Camila que dice que en el panal de abejas se escriben quistes de 3 a 10 milímetros si era algún contenido ese quiste o es solo la forma radiológica en general cuando se analiza esta estructura el panal es básicamente la presencia de material colágeno fibras colágenas bien eso es lo que se ve en su interior el colágeno se deposita a través de unas células de reparación que son los fibroblastos entonces en la biopsia lo que se va a ver van a ser focos de fibroblastos que están provocando o generando una matriz de colágeno el pulmón se vuelve muy rígido y eso conlleva el desarrollo de estos quistes en cuyo interior solamente vamos a tener aire no vamos a tener líquido no van a haber secreciones bien y esto es el motivo por el cual en el escáner de tórax se van a ver completamente negros no va a haber nada en su interior más allá de aire pero al no estar expuestos directamente a la membrana al biolo capilar es aire que no va a participar en el proceso de intercambio super otra duda que fue apareciendo fue si estos pacientes son enviados en algún momento como contra referencia control por médico general en APS o si quedan siendo manejados exclusivamente como por especialistas eso es distinto dependiendo de donde se estén controlando estos pacientes bien en algunos países del mundo la contrarreferencia viene siendo la norma y estos pacientes son evaluados por el subespecialista y luego se derivan se contrarrefieren al médico de atención primaria en nuestro país esto no es algo que ocurra por lo general una vez que se deriva al paciente al subespecialista al bronco pulmonar estos pacientes van a quedar en seguimiento con el bronco pulmonar a lo largo de toda la evolución de su enfermedad otra cosa es que estos pacientes como en todo orden de cosas no van a ser solamente un pulmón estos pacientes van a tener hipertensión estos pacientes pueden tener diabetes y estas enfermedades se van a seguir manejando en atención primaria por lo tanto el hecho de que se derive el paciente a un especialista no significa que ustedes no necesariamente tienen que saber en qué consiste cómo funciona o cuál es el rol de estos medicamentos y sobre todo cuáles son los riesgos ya dijimos que los antifibróticos son medicamentos muy seguros pese a que pueden generar algunos síntomas gastrointestinales en general son bien tolerados por los pacientes la otra rama los inmunosupresores podrían generarnos muchos otros problemas partiendo por infecciones por ejemplo así que se van a contra referir para que sigan siendo manejados por sus otras comorbilidades acá en Chile pero la fibrosis pulmonar sigue siendo o debería seguir siendo manejada por el especialista super perfecto y una última pregunta para dar paso al break antes de la clase de la doctora que ya veo conectada es cómo tenemos que usar el término el término neumonitis perfecto bueno es es una pregunta relevante es una pregunta relevante porque del punto de vista histórico bien hemos hemos ocupado el concepto neumonia siempre con una connotación infecciosa bien y ahora vemos que podemos utilizarlo también en ausencia de infección como la neumonía en organización criptogénica que vimos durante la presentación entonces el concepto neumonia para la aproximación de EPID empieza a ser quizá insuficiente neumonitis bien básicamente quiere decir que hay una inflamación del parénchima pulmonar ahora cuál es la parte del parénchima pulmonar que está comprometido podría ser el alveolo en particular y en ese caso vamos a decir que tiene una alveolitis el paciente podría ser la estructura vascular y en este caso vamos a decir que tiene una vasculitis bien decir que tiene una neumonitis desde mi punto de vista es un diagnóstico de trabajo es un diagnóstico por así decirlo preliminar mientras tú dices hay un componente inflamatorio predominante en el pulmón tú puedes ocupar el concepto neumonitis y yo pienso que no es un concepto incorrecto ya que dentro de la cultura médica ocupar el otro concepto de neumonia es mucho más susceptible de ser mal interpretado pensando que estamos frente a algo predominantemente infeccioso así que sí puedes ocupar el concepto de neumonitis siempre que entiendas que es un un concepto un diagnóstico de trabajo un diagnóstico intermedio mientras ya seas tú o el resto del equipo médico vas a avanzar a buscar la etiología en específica que está explicando la condición del paciente muy bien quería agradecerles una vez más por la invitación Rocío y al equipo organizador espero que haya sido de utilidad y bueno vamos a seguir en contacto bien super doctor muchísimas gracias si nos pudiera hacer llegar la presentación al correo donde le confirmamos la asistencia para poder distribuirla a los participantes para que la tengan a mano y si nos autoriza también a subir la grabación a nuestro canal para poder compartirla la próxima semana con los participantes para ambas cosas no hay problema Rocío yo te voy a hacer llegar la la presentación y tienes mi autorización de ocupar esta charla ¿bien? super doctor muchísimas gracias nos vemos hasta pronto chao